Y, dinos todos los espeluznantes detalles. Sobre todo, las partes románticas. Bueno, cuando el reinado de la reina anterior concluyó, inició la búsqueda de la siguiente heredera al trono. ¡Me encanta! Usaron una antigua joya, el corazón vampiro, que debía llamar mágicamente a la futura reina. La búsqueda ha durado 400 años, pero aún no la encuentran. Así que cualquiera podría ser la reina. ¿En cualquier lugar? ¿Sí? ¿No creen que esa sería una mucho mejor película? ¡Así es! ¡Auch! ¡Hudud! Lo siento, Hit. Aún no sé controlar mis poderes de vudú. Tal vez tú eres la reina secreta, Dráculaura. Me encantaría. Sería increíble. ¡Guau! Clot Lobo saliendo con la realeza. Permítame, Alteza Real. Preferiría diamantes u oro en su corona, majestad. Por favor, Frankie. Creo que sabría si realmente fuera reina. Pero elijo diamantes. Combinan con todo. ¡Atención, atención! ¡Abran paso para la reina Dráculaura! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Te escribo! Por favor. Tú, la reina, ni siquiera tienes tus poderes vampiro aún. Eh, yo nunca dije... Te crees, el gran colmillo. Pero, ¿qué has hecho en la vida? Ustedes dos deben cuidar lo que dicen. Tranquila. Lo que creas de ti es lo que importa. Quieren que lance una plaga sobre ellas. Porque tengo un nuevo amuleto que me muero por usar. Gracias, chicas, pero yo sé librar mis propias batallas. Vas a ser la reina cuando los sogros vuelen. Tienen razón. Nunca he hecho nada que sea importante. Por eso es que no tengo mis poderes vampiro aún. ¿A qué te refieres? Gori los obtuvo hace un par de siglos. Al salvar a un vampiro noble de una insolación. Factor de protección solar, Mil. Jamás he hecho algo ni remotamente similar. Tal vez nunca tenga mis poderes. Dráculaura, tienes algo sorprendente en tu interior. Lo siento. Aquí sé que vas a sorprender a todo el mundo. Eso espero. Gracias, Rodeca. Amo. La Corte Real de Dignatarios Vampiro quiere audiencia con usted cuanto antes. Muy bien. Tenemos algún problema. Lord Stalker, exigimos saber cómo va la búsqueda de la reina. Ya han pasado cuatrocientos años. ¿Dónde está? Creemos que disfruta su papel de líder temporal. Tal vez demasiado. Les aseguro que lo tengo todo bajo control. La búsqueda de la reina. La búsqueda de la reina. Ha tardado demasiado. Se necesita una líder genuina. Los vampiros están olvidando su tradición. Nos enteramos de que la preparatoria vampiro, la más prestigiosa academia vampiro, ya está a punto de cerrar. La corte vampiro ha votado. Si no logra encontrar una reina para el fin de semana, será despedido. Pues tienen suerte porque ya he encontrado a la reina. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Usé el corazón vampiro y justo hoy la encontré. ¿No es así, Igor? No, no. Perdió el corazón vampiro cuando... Es decir, sí, amo. Sí. Es más, su coronación es la semana entrante. Bien. Veremos a la reina la semana entrante, Stoker. O verá la luz del día.